Estamos de regreso en Voz y Talento en esta última parte del programa, como siempre lo digo la más difícil porque estaremos conociendo quiénes son los amenazados en esta gala, quienes harán su defensa ante el jurado calificador en la próxima gala. También conoceremos quiénes se despiden de la competencia de esta noche y quién es el ganador de esta quinta gala acá en Voz y Talento. Así que yo voy a invitar a nuestros participantes que estén muy pendientes allí porque vamos con los nombres de los amenazados. Esta noche hay tres amenazados en esta quinta gala de Voz y Talento. Recuerden que hoy el reto fue la transición de géneros musicales y nuestro jurado calificador tuvo una ardua tarea esta noche de calificar pues el trabajo realizado por nuestros participantes en esta quinta gala. Vamos con el primer nombre del amenazado de esta noche. La primera amenazada de esta quinta gala en Voz y Talento es Daismaris Mejías Es la primera amenazada de esta noche. El segundo amenazado en esta quinta gala de Voz y Talento es Daniel Agüero Y el tercer amenazado En este reto de transición de géneros musicales Es Ángelo Di Lorenzo Ellos son los tres amenazados en esta quinta gala en Voz y Talento, muchachos, a trabajar muy duro en la próxima gala para que su defensa ante el jurado calificador sea satisfactoria. Así que recuerden las redes sociales también para apoyar a nuestros participantes, las redes sociales que ven allí en pantalla Usted puede apoyar a Ángelo, a Daniel y a Daismaris, quienes son los amenazados de esta quinta gala de Voz y Talento. A trabajar muchachos Ya saben la ardua tarea que tienen en la próxima gala. Voy a invitar a las amenazadas de la gala anterior Recordemos que Juliana, Saraí y Marietzi Ellas quedaron amenazadas en la gala anterior Dos de estas participantes se despiden de la competencia esta noche Una de ellas queda salvada La primera participante que se despiden esta noche de esta competencia de Voz y Talento es Marietzi Mendoza Hasta aquí llegó su participación en Voz y Talento, Marietzi Gracias por tu empeño y por tu trabajo Y la segunda participante que también se despide de la competencia de esta noche es Saray Flores Un excelente trabajo Saray Gracias por estar con nosotros en esta primera temporada de Voz y Talento Yo quiero que despidamos con un aplauso bien fuerte del público que nos acompaña A Marietzi y a Saray Juliana ¿Qué ha pasado con Juliana esta noche? Aparte de estar salvada Juliana Juliana Aguar Es una de las ganadoras de esta quinta gala esta noche de Voz y Talento Y hay un empate Hay un empate en el ganador o la ganadora de esta quinta gala de Voz y Talento Con la misma puntuación Excelente participación esta noche Acompaña a Juliana en este empate como ganador de esta quinta gala de Voz y Talento César Angulo Felicitaciones a Juliana y a César Por esta excelente presentación que nos han brindado a nosotros en esta quinta gala de Voz y Talento Nosotros despedimos con todo el amor, el cariño y el agradecimiento a todos ustedes que nos están viendo desde allí desde sus casas A todas las televisoras hermanas que están retransmitiendo este primer reality show de la televisión cristiana como lo es Voz y Talento A nuestro equipo de producción, a nuestro jurado y a todo nuestro público que nos acompaña Gracias, saludos y bendiciones Buenas noches Hoy presentamos nuestra quinta gala y hoy se han ido dos chicas, lamentablemente así es este concurso Y lamentablemente pues dos de ellas tenían que irse Pero aquí estoy con Sarai, una chica que tiene una espectacular voz Cuéntame Sarai, ¿qué aprendizaje te llevas tú de Voz y Talento? Bueno, realmente me siento contenta y agradecida con Dios Porque por medio de este proyecto he aprendido muchísimas cosas que antes no sabía Y como dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien y para mí no he perdido Yo creo que he ganado porque cuando nosotros desarrollamos un poco más el talento que Dios nos ha dado Uy, es cuando Dios empieza a abrir más puertas De cierta manera te sientes un poco triste el que hoy pues haya sido una de las eliminadas Parece como un poco contradictorio, pero cuando me amenazaron me sentía como mal Triste, no sabía qué hacer Y hoy que salí me siento tranquila, victoriosa Creo que me sentiría triste si no tuviera talento Pero como sé que tengo talento, sé que puedo seguir adelante Mi talento no se acaba aquí por simplemente un concurso No, creo que ahora es donde Dios me va a permitir más que me conozcan Porque a través de los videos, de las canciones que puedan pasar de mí Dios empieza a orar Así es, bueno, excelente trabajo, felicitaciones Llegaste pues a un nivel bastante avanzado Dios te seguirá bendiciendo y tranquila que las puertas están abiertas Felicidades A mi lado está Mariexy Mendoza Otra de las chicas amenazadas de este show Voz y Talento Una chica que pues también ha avanzado muchísimo en cuanto a este nivel de música Felicitaciones por todo el trabajo que viniste haciendo En una oportunidad estuviste amenazada Luego te volvieron amenazada Ya hoy estás eliminada lamentablemente Pero sabemos que hiciste un esfuerzo por tratar de llevar esa música de Dios Y tratar de pues llevar ese aprendizaje a todas esas personas ¿Cómo te sientes de que hoy pues se haya acabado todo para ti? En este show, por supuesto Bueno, en realidad me siento bien Me siento tranquila Tengo, no sé, en sí son muchos sentimientos encontrados diría Porque cuando salí me nombraron que era eliminada Salí, me sonreí, sentí como una paz Pero después sentí como sentimiento porque dejaba a los muchachos, los compañeros Aquí conocí mucho de ellos y compartimos, nos reímos, lloramos Y bueno, pero aún no me quieren dejar Me invitaron para sus ensayos para que estuviese con ellos compartiendo Qué bueno ¿Qué fue lo que más te gustó de este show? Bueno, en sí el aprendizaje con la profesora Raquel Tuve varias oportunidades de ensayos con ellas y aprendí bastante lo que es la parte musical Y bueno, compartir con los muchachos, los camarógrafos Todo fue un estupendo trabajo ¿Cuáles serían tus palabras entonces para los chicos que quedan en la competencia? Bueno chicos, mis palabras serían que se esfuercen Que se esfuercen porque el que se esfuerce es el que creo pues Que es el que va a luchar por la premiación Y bueno, también tomando en cuenta la humildad Ser humilde y Dios estará con ustedes respaldándoles desde ahora hasta la final Bonitas palabras entonces de despedida de Mariexy Felicitaciones y bueno, aquí llegó tu fin Pero nosotros te deseamos muchas bendiciones de parte de Dios Y sabemos que te va a ir muy bien A ustedes amigos, la invitación es para la próxima No se la pierda que esto va a estar buenísimo Hasta pronto Ahora me encuentro con los chicos amenazados de esta noche Daniel, Daimar y Ángelo Daimar pues es la segunda vez que te amenazan ¿Qué crees tú? ¿A qué se debe esta amenaza? Bueno, todo tiene que ver como tú lo haces Y bueno, los jueces son bien estrictos Y cuando tú te pelas en un punto Pues ahí de una vez sabes que estás amenazado Tú sabes lo que hiciste bien y lo que no ¿Crees tú que para la próxima debes venirte mejor preparada? Por supuesto, claro, con todas las pilas puestas Daniel, es la primera vez que te encuentras entonces en esta situación de amenazado ¿Cómo te sientes? Realmente muy mal porque los jurados realmente desde unas semanas para acá Han estado insistiendo en que quieren ver más Quieren ver ese Daniel Que realmente está guardadito por allá Y era mi oportunidad hoy Pero fallé y por eso estoy aquí Pero creo que para el jueves Tendrán una buena respuesta ¿Y tienes una respuesta para decir el por qué fallaste hoy? Creo que cuando te digo que quieren ver más ese Daniel Es que fluya realmente la fuerza, el poder de la voz Del talento que hay No hay guardadito, calladito, poquitico Nada más un regalito, nada más Y ellos se quedan con las ganas Como dicen, Daniel, nos estamos quedando con las ganas Nos estamos quedando con las ganas Entonces yo creo que el jueves No se van a quedar con las ganas Angelo, también es la primera vez que te encuentras en esta situación de amenazados Dime cómo te sientes Bueno, en realidad pues De verdad sabía que hoy podía estar amenazado Porque no seguí las instrucciones del jurado En cuanto a que no escogí temas que no hubiese cantado O diferentes ritmos Sino que me fui por lo más fácil y lo que domino Y el dominio escénico no estuvo bien Y considero que el jurado estuvo acertado Al amenazarnos esta semana Entonces te comprometes para la próxima semana Venirte más preparado Y de hecho pues brindarle acá Tanto al público, al jurado Y por supuesto a los televidentes Echarle una bailadita Bueno, creo que de repente bailar no Porque nos corresponde cantar gospel Lo que va a ser himno cristiano Y creo que ahí no se presta para bailar Pero sí, lo haremos lo mejor posible para Dios Pero no bailarás Pero por lo menos entonces Tratar de hacer más gestos Para que la canción se interprete mejor Trataré de tener mejor dominio escénico en el nombre de Dios Así es, entonces para todos ustedes Mucha suerte De verdad que les deseamos muchas bendiciones Y bueno, que se lleve la bendición Todos, porque aquí todos tenemos la bendición La invitación es para ustedes Para que nos vea la próxima semana Apoye por supuesto a su favorito Y nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!